Yo no dejo de amarte Mientras existe la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Mari tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Mari tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena Sencilla, noble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Estirme desde mi tierra Ejemplo de mi región Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Música Como yo Te canto a los amigos Mándole luces Don Samuel Bauti Música Mari yo te necesito Como las plantas Como las plantas al sol Como las plantas al sol Como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito Reza al Padre Redentor Reza al Padre Redentor A ti siempre te lo he dicho Que adorarte es un principio De inmensa fe y devoción Música 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 Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Música 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 Música